Araceli, soy residente, mi hija tiene DACA y está divorciada. ¿Puedo ayudarle para conseguir residencia? Sí, Araceli, porque una mamá residente solo puede pedir a hijos solteros y una persona divorciada vuelve a calidad de soltera para propósitos de inmigración. Siempre cheque que es divorciada, pero sí, ya es soltera para propósitos de inmigración, así es que usted ahora como madre residente puede pedir a su hija divorciada y no importa qué edad tenga, la puede pedir. Si después el DACA se llegara a convertir en algo permanente, su hija puede optar por dejar su solicitud, no le afecta, y empezar un trámite nuevo por algo que se haya hecho en el Congreso permanente para los Dreamers. Gracias por ver el video.